El sábado de Alianza Lima ante León de Huánuco, la hinchabla en que el sur no podrá ir a su tribuna de siempre, a la tribuna sur, ha sido inhabilitada por los incidentes ocurridos en el partido ante Sporting Cristal. El Ministerio del Interior inhabilitó la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva Matute para el duelo entre Alianza Lima y León de Huánuco de este sábado 5 de abril a partir de las 3 y 30 de la tarde. La muerte de un hincha crema en las afueras del Estadio Monumental de Ate el pasado domingo, tras un enfrentamiento entre barristas de universitario, motivó a las autoridades pertinentes para apaciguar el dolor que vive el aficionado nacional. El club Alianza Lima emitió un comunicado a sus hinchas que adquirieron sus entradas para la tribuna sur, podrán canjear por otra de la tribuna norte o solicitar la devolución de su dinero. El canje será a partir de este jueves 3 de abril en la cuadra 5 de la avenida Mango Capac, La Victoria, a partir de las 6 de la tarde. Medida que sorprende, sorprende porque Chino Benavides, Carlos Benavides, dijo que a Alianza no le iban a sancionar porque el dueño de fecha era Sporting Cristal. Si hubo disturbios, está bien la sanción. Ahora, lo que no me queda claro es si han sido disturbios en Oriente o en Occidente. Eso no me ha quedado al todo claro. No, no se ha especificado. No, no se ha especificado. Pero en todo caso, si lo que buscan es que se acabe la violencia, bienvenida a la sanción. Y también algo de justicia, ¿no es cierto? Depende de lo que se refieran con disturbios. ¿Qué pasó en esos disturbios? Si es que verdaderamente ambas barras, incluso la de Alianza Lima, estuvo involucrada en estos hechos. Entonces, si es así, bueno, pues la sanción corresponde a los dos. Sanciones duras y drásticas que se comiencen a sancionar la violencia en el Perú. Es lo que pedimos todos, Romero. Yo sí estoy de acuerdo. Totalmente. Sí estoy de acuerdo. Pero bueno, sigamos hablando de Alianza Lima porque Juan Diego González Vigil, el popular Lobo, espera un puesto para justamente el partido de este sábado frente a León de Huánuco debido a la ausencia de Mauro Guestia Ocián. Antes de la expulsión del uruguayo Mauro de Ocián contra Intigás, ahora se le presenta la chance de jugar contra León de Huánuco este sábado en Matute. Juan Diego González Vigil se ilusiona con ser titular en el equipo que entrena, el uruguayo Guillermo Sanguinetti. Entrenando tranquilo como siempre, tratando de estar siempre manteniendo un buen nivel y nada, la espera de lo que el profe decía para lo que toque, ¿no? Como siempre. La expulsión de Mauro, bueno, obviamente todo lamenta la expulsión de Mauro. ¿Alguna chance concreta este titular de arrancar este partido contra León? ¿Qué Juan Diego es consciente de eso? Sí, bueno, de repente, bueno, el profe irá viendo cómo es que quiere armar el equipo, pero como te digo, tratar de estar bien para lo que toque, ¿no? Si toca jugar, responder y si de repente me toco entrar un rato también, ¿no? Wilmar Valencia es el actual técnico de León y el año pasado dirigió a Alianza Lima. Que mamán conozca a la mayoría del plantel victoriano no supone tanta ventaja para el lobo. Bueno, igual, de todas maneras, se han sumado bastantes jugadores, ¿no? En el fútbol peruano creo que, si bien es cierto, a Wilmar le favorece que ha trabajado en Alianza y todo, Wilmar es un buen entrenador, plantea bien sus partidos. Pero en el fútbol peruano creo que ya más o menos todos nos conocemos, ¿no? Y nosotros, o sea, no es que sea obvio, pero en Matute la mayoría sabe cómo jugamos y eso es lo que tenemos que hacer. Meter presión y ir a buscar el partido, ¿no? ¿Es el Pato también un viejo conocido de ustedes? Sí, claro, bueno, el Pato ahora lamentablemente está en otro equipo, pero bueno, seguro que él también intentará hacerlo subido, pero nosotros, a lo nuestro, como dije el otro día, tratar de no preocuparnos de los factores externos ni cosas que nos distraigan, sino concentrarnos en lo que tenemos que hacer en el equipo y en nuestros entrenamientos, ¿no? La consigna ante los guanduqueños es solo la victoria. No se puede perder para evitar que con Aurich se escape en la punta de la tabla. La centralidad de Aurich también se escapa, ¿no? Sí, no podemos perderle el paso y menos en Matute, ¿no? ¿Los centrales de Lyon son duros o de pierna fuerte? Sí, bueno, hay centrales duros en todo el fútbol peruano, ¿no? Pero creo que nosotros también tenemos jugadores rápidos, jugadores fuertes y creo que podemos contrarrestar eso. En la Alianza, hasta ahora no puede repetir un equipo titular, Romina. Hay algo que sí ha repetido Sanguinetti, que se sabe de memoria en la Alianza, que es la defensa. Parte de Forsyth y los cuatro del fondo, que lo ha repetido en las siete fallas, salvo un partido donde Luis Trujillo no pudo jugar ante Aurich porque pertenece a la Aurich. Juego Guillermo Guizazola. Así es, pero después Guizazola, el Colo Ibáñez y Kodich Aparicio y el mismo Talaro Trujillo juegan siempre. De mitad del campo para adelante ha tenido lesiones suspendidos. El que hacían, por ejemplo, suma su segunda tarjeta roja y ahora se suma Julio Landauri a la lesión de Julio Edson Uribe de este partido. Está bastante preocupado el técnico uruguayo. Una tendinitis en su pierna izquierda es motivo suficiente para que no pueda jugar al tesado contra León de Huánuco. El volante leancista Julio Landauri prácticamente se descartó para el duelo ante los huanuqueños. Es un... que tuve un golpe fuerte y esperar la recuperación. Estás totalmente descartado. Yo creo que sí, que no llego al partido. Quiero recuperarme bien para estar al nivel que quiero, que todavía no puedo llegar. El exjugador Intigas lamentó no poder demostrar hasta el momento todo su potencial en Alianza Lima. Da bronca, mucha bronca en lo personal, no estar jugando al nivel que quiero. Tengo que ponerme a punto para así estar, ¿no? Julio, se empieza a jugar como se quiere, porque se decía hace una semana, ¿no? En Salana, pero en el juego aún no convence. ¿Se le vio bien físicamente? Sí, estamos bien físicamente. Estamos a punto. No llegamos al juego que queremos de tener la pelota, pero lo importante es que tenemos los tres puntos. Siempre seguimos un punto, tres puntos y estamos invictos ahora. A pesar del buen momento de León, el joven volante confía en la solidez de Alianza para lograr la victoria. No venimos de perder ni un partido y esperamos que sea un lindo partido para el público. ¿Te acuerdas que Wilmar Valencia conozca a la media pelotilla? No, es importante, profe. Wilmar conoce a la mayoría de los jugadores venir a plantear un partido complicado y nosotros tenemos que romper eso, ¿no? Que se recupere pronto, ¿no? Julio Landauri. Los deseos para él.